Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos 360 debatiendo sobre la primera gira internacional del presidente venezolano Nicolás Maduro, donde clamó por convenios para alimentos de energía. Argentina, Uruguay y Brasil fueron los países visitados por Maduro, socios en el Mercosur, con los cuales pactó multimillonarios pactos para asegurarse reservas de alimentos y para enfrentar, por supuesto, la escasez que sufre Venezuela. ¿Qué hizo Nicolás Maduro en su primera gira? Debatiremos con sus invitados esta noche en 360. Y también hablaremos de un caso que aterra al mundo entero, la liberación de tres mujeres que permanecieron secuestradas más de una década por Ariel Castro. Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús fueron descubiertas el lunes cuando Amanda logró escapar y pedir ayuda a un vecino. Ellas durante 11 años fueron sometidas a violaciones, abortos y otros abusos físicos. ¿Qué ocurrió en Cleveland? ¿Por qué la policía nunca investigó a pesar de denuncias hechas en el pasado? También lo debatiremos esta noche aquí en 360. Y nuestro último tema, del cual hablaremos, es la condena de 80 años de prisión impuesta al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Ríos Montt, de 86 años, fue condenado el día de hoy a 50 años de prisión por genocidio y a 30 años por otros crímenes de lesa humanidad. Esto lo convierte, por supuesto, en el primer líder latinoamericano y uno de los pocos del mundo en ser condenado por este crimen. ¿Qué precedente marca esta condena cuando en otros países del continente se está hablando de justicia transicional para crímenes de lesa humanidad? Tema de debate y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy viernes al set de 360 a Guillermo Rodríguez, a Nicolás Botero, a Jesús Muñoz y a Jorge Garrido. Caballeros, qué placer sobra decirles que es viernes, viernes internacional, qué gusto tenerlos esta noche. Pasamos las noches, gracias. Gracias, Jesús. Bueno, empecemos por Venezuela. Tiene un presidente viajando, buscando alimentos. ¿Cómo ve usted la gira de Nicolás Maduro, Jesús, cuando se va a Argentina, a Uruguay, a Brasil, socios estratégicos en el Mercosur? El presidente ahí tiene dos estrategias y yo creo que son evidentes y muy claras. Una es un poco reafirmar su posición de presidente. Creo que esa es una muy importante, empezar a distanciarse de la campaña de Capriles y empezar a ser el presidente de la República de Venezuela, obviamente, con la cobertura de personajes como Ignacio Lula, con la presidenta Ducef en Brasil, que ha producido además un apoyo considerable por parte de ellos. Y hay otra que también por debajo, que se puede decir, voy a recoger los intereses del cheque que anteriormente emitió mi presidente, el señor Chávez. Sí, que escorrieron importantes en ayudas económicas de petróleo a esos países. Ahora está recogiendo sus intereses en forma posible de alimentos. Sí se imaginaba uno, y se los pregunto también, Jorge, bienvenido, que Venezuela, es claro, es conocido el tema del desabastecimiento. Pero que un presidente con las mayores reservas petroleras del mundo, con 944 mil kilómetros cuadrados de territorio y una llanura muy verde y muy grande, no tenga leche, no tenga carne, no tenga huevos, no haya harina pan, no haya lo que llaman carahota frígel negro, y al señor le toque irse a Brasil, a Argentina, a decir, hombre, ¿será que me ayuda con la comida? Ese panorama que nos dice el modelo político y económico del país. No hay duda que el modelo económico y político del chavismo ha fracasado, ha hecho aguas. Se basó en un gasto social muy grande, evidentemente, benefició a la población. La población subió de alguna manera su nivel de vida, pero a costa de un desastre económico muy grande. Ya vemos inflación, ya vemos devaluación. Ahora, yo pienso que él no solamente fue a asegurar, digamos, el suplemento alimentario que necesita el país ante la crisis alimentaria. También selló un buen respaldo de Sudamérica, de los países más fuertes de Sudamérica, Argentina, Brasil, solamente pensar en eso. Selló mediante los acuerdos económicos y además mediante el respaldo político, porque hay un programa político y económico de América del Sur, que está basado, digamos, en una tendencia sobre la izquierda. Y en ese sentido, Maduro pudo volver otra vez a engancharse en ese gran conciliábulo que hay, que marcó Chávez, por supuesto. Yo creo que aseguró otra vez una unión y un respaldo de América del Sur, que es un respaldo indudablemente muy fuerte. Y quiero aclarar para ellos, ahora, Nicolás, fue un baño de masas peronistas lo que le dio Cristina Fernández. Hay que decir que en Brasil no fue tanto, en Uruguay fuertes críticas a la visita de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted rápidamente ese balance de lo que es esta primera gira? Buscando alimentos y energía. Pues el señor Maduro está entre la búsqueda de la legitimidad y el derroche, porque la gira le ha costado alrededor de un millón de dólares, ¿no?, por Estado. La visita a Argentina es una visita en donde ya sabemos del desabastecimiento que sufre Venezuela, pero Argentina no se queda atrás con una crisis económica que va a pasos agigantados, ¿no? El ministro de Economía no puede hablar de inflación, no sabe en cuánto está su inflación en este momento. Los niveles de desempleo aumentan permanentemente y recuerdo bastante la crisis de los 90 que está próxima a llegar quizás a Argentina también. Entonces, el panorama que encontramos es una visita por la búsqueda de la legitimidad del gobierno del presidente Maduro, por una crisis económica y una crisis al interior del Estado que se hace cada vez más evidente con cifras de 56 crímenes u homicidios por cada 100 mil habitantes en una población muy pequeña como es la de Venezuela, de 30 millones de habitantes. Entonces, está... Los indicadores no son favorecedores. Está buscando. Antes de darle la palabra a Guillermo, quiero que veamos qué dijo justamente el presidente venezolano en Argentina. Veamos. Sobre el tema de la seguridad alimentaria, bueno, hemos hecho un conjunto de convenios para garantizar, fortalecer y retomar otra vez la reserva alimentaria que Venezuela, el presidente Chávez creó, para tres meses, ha tenido problemas de abastecimiento severos. Hay problemas de abastecimiento, producto de varios factores. Uno de ellos, aunque usted no lo crea, como dice por ahí la película, aunque usted no lo crea, sabotaje. Decir que es sabotaje. 51 convenios firmó solamente en Argentina. Claro, hay que decir que a veces hay convenios como los que firmaron con Irán para hacer bicicletas, pero, pues, son convenios. ¿Qué tan importantes son los convenios? Vaya uno a saber. ¿Cómo ve usted el balance de lo que es esta gira? Pues, Azán, lo más importante es que este es el resultado de un gobierno que se dedicó en 12 años al desparpajo, al populismo, al derroche, y a creer que tenía más adeptos y bien querientes en el corto y mediano plazo, quitándole a aquellos que tenían algo más que los menos favorecidos, producto de trabajo de años, para darlo a los menos favorecidos. Es un álbum muy altruista, pero, pues, enseñar a la población a no trabajar, a no producir y no autoabastecerse tiene unos resultados fatales, funestos. Esto viene no solamente del veto que va a tener Venezuela, porque su déficit es impresionante. Los indicadores económicos son catastróficos. A PDVSA es muy alto. Si hablamos de cifras, las cifras son relativas. Si ustedes examinan las cifras, Gini, es hasta favorable. Es hasta favorable. Y han encontrado que la desproporción y la desigualdad en Venezuela no han atacado. No sé cuál es el concepto para esas encuestas y para esas estadísticas. Llaman mucho la atención. Y, pues, de muchos socios y aliados hoy de Venezuela, van a empezar a fracturarse por su mismo déficit fiscal. El primer caso es Argentina, que va a tener... Que tiene una gran dependencia en este momento. Y el tema de la legitimidad, pero mire, no podemos desconocer también el fin de semana, fue cumbre de Petro Caribe. Y cuando hablamos de Petro Caribe, hablamos de petrodiplomacia. No me refiero a petro, alcalde de Bogotá, sino a petróleo. A petrodiplomacia. Que también tiene su relación. Que es la petrodiplomacia. ¿Qué tan importante es esta petrodiplomacia? Porque, si bien es cierto, Chávez hizo las relaciones internacionales a través del petróleo. Tiene Maduro obligatoriamente que continuar ese legado. ¿Eso es la única forma que tienen para continuar con el modelo, mantener la revolución? No, lo voy a intentar. Lo voy a intentar continuar. Si los precios del petróleo se lo permite, por supuesto. Ahora, tenemos que ver una cosa. No solamente fue a la búsqueda de un respaldo, es que lo consiguió. ¿En qué medida él puede gobernar con este apoyo que le está dando al resto de América del Sur? Apoyo político, legítimo y económico. Eso le da como un poco de aire. Ahora, si puede gobernar así o no, lo que yo creo que no puede seguir gastando. Eso está gastando. El gobierno tiene que hacer un cambio radical. A ver, yo creo que Venezuela no se puede separar, tampoco el cono sur, hay que empezar por ahí. O sea, en efecto, va a pasar factura, y va a pasar factura, obviamente, a las economías peor organizadas. Eso también es evidente. O por lo menos si tuvieron, como dice Guillermo, un sentido altruista, tampoco se supo organizar. Creo que tampoco se le enseñó a la gente a pescar el pez. Se le repartieron peces, pero no se le enseñó a pescar en muchas ocasiones. Y quizás hay una... De hecho, Guillermo Maduro ha reconocido que hay un déficit muy grande en lo que es en la industria alimentaria. Y en la industria agropecuaria tiene un déficit espantoso. Ya son cifras que prácticamente rayan con lo africano. Porque antes se permitió el rujo durante muchas décadas. Venezuela se acaba a comprar de todo. No le hacía falta manufacturar nada. Ahora los tiempos cambiaron. El déficit también le va a caer a América Latina. Una cosa es... De todos lados, de hecho, no se le puede separar el cono sur a Argentina, Uruguay, Bolivia. Todo eso va a pasar. La crisis mundial, eso va a pasar. Y hay otra cosa también que ten en cuenta. Hay dos visitas, ¿no? Hay que tener un plato de eso fuera de Obama por el norte, ¿no? Pero sí, ya hay un temer que está pasando también. Veamos declaraciones, ya vimos que dijo... Hay otra cosa que me interesa muchísimo para que no se... Así que vamos a ensayar nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas fórmulas productivas con la ayuda de Brasil, de sus técnicas de planificación, de sus métodos de gestión, de sus técnicas de ciembros, de seguimiento, de riesgo... Bueno, Venezuela tiene que aprender un modelo de Mercosur. Miremos que hay un jugador que ahora no está, por lo menos, inhabilitado en Paraguay. Y ya el Partido Colorado... Más que una amputación, no hubo una amputación. Un tema que... Toda la cultura productiva del campo, la cultura productiva en general. La auditoría que se hizo, como siempre, en esta oportunidad, fue 100% perfecta. No, de nada, de los dados... Sí, entiendo, porque la tendencia debe ser a moderarse y debe ser incluso a negociar, si quiere seguir... Y la primera tanda de auditoría dio, como resultado, 29.98% de la comisión perfecta de los resultados. Y sabe que por ese camino no va a lo de la Venezuela. Tiene que negociar más tarde o más temprano con la oposición de alguna manera. Quizás cuando la oposición baje un poco, quizás se canse, se agote de esa resistencia. Pero la tendencia debe ser esa. Muy bien hacer es que no hay otra. Ahora, una cosa es la visión que hay en el exterior del problema de Venezuela, y otra cosa es la visión interior. En realidad nadie ha condenado a Venezuela. Y internamente sí hay una gran lucha. Pero internamente sí hay una condena. Por lo menos internamente. Y en la oposición... Pero hay que mirarla en el contexto internacional. Pero en el contexto internacional nadie lo ha condenado. Nadie lo ha condenado. El único que intentó un poquito hacerlo fue el ministro de Reacción Estudio y Español. Y tuvo que... Bueno, los Estados Unidos. Afinadamente. O sea, y dijeron, no, no hay... Y eran los Estados Unidos. Tenemos conclusiones, porque vamos a hablar también del secuestro en Cleveland. Pues, mis conclusiones son que muy posiblemente el objetivo de Brasil es intentar que triunfe una tendencia más moderada en el gobierno venezolano para evitar una situación que genere inestabilidad en la región latinoamericana. Uno. Dos. Maduro iba por mucho más y solamente recogió acuerdos a nivel energético para proveerse de energía a Venezuela y los alimentos para la producción de alimentos. Dice que tienen boicot, boicot. Las reservas más grandes de petróleo del mundo... Por eso. Yo nunca he visto a un emir de Qatar, ni de Emiratos Árabes Unidos, ni al monarca saudí en desiertos mendigando comida por petróleo. Han sido los 14. No me los imagino. El caso venezolano en ese sentido es literalmente patético. Han sido los 14 años más fuertes, cruciales y empobrecedores, si se puede decir de esa manera, de Venezuela. Deben sus conclusiones rápidamente. El desparpajo de Venezuela ha traído esta crisis y pues Venezuela, el régimen de Maduro, que es totalmente ilegítimo, que ningún gobierno de la región se pronunció en contra de él, que vino María Corina Machado a Colombia y nadie dejó que hablara en el Congreso uno de sus... ¿Quién lo hacerse? No fue Roy Barreras. Pues pienso que ese régimen de Venezuela tiene sus días contados. Yo creo que a Maduro se le está madurando cada día más ese hilo por donde se va a romper esto. Miren, vamos a la pausa y a regreso hablaremos de la casa del horror del Cleveland, un secuestro de más de una década que no solo ha conmocionado a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Ya regresamos. El poder de las grandes decisiones económicas lo tiene la República, el primer diario de negocios de Colombia con análisis y precisión de los acontecimientos económicos que mueven al mundo, con un completo sistema de información que le brinda la posibilidad de actuar oportunamente en el mundo de los negocios. La República, el origen de los negocios. La República, el origen de los negocios. La República, el origen de los negocios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No logra uno entender los antecedentes, el secuestro y lo que ha significado esto en los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que uno, por si bien los aparatos policiales más perfectos del mundo, puede tener fallas de semejante calibre? Eso es lo que a uno le asombra. Que la policía norteamericana, los burós de inteligencia norteamericanos se lo tienen que pensar y replantear muchísimas cosas. No es posible que tres ciudadanas en un mismo lugar, en un mismo sitio, diez años ocultas. En un barrio tan poblado, y además de latinos, que hablamos lo que haga falta. Y con antecedentes de denuncias, de cosas que le debieron prestar atención. ¿Cómo lo vio usted? Porque mucho se ha hablado y se ha especulado. Es de los Estados Unidos fijando su atención en el tema de seguridad externa, pero no en lo interno, no en los temas internos. ¿Cómo ve usted este caso? Estoy de acuerdo con Jesús. Hay una vulnerabilidad al interior de la seguridad de los Estados Unidos, desde el punto de vista de la policía. Lo que tiene que hacer realmente la parte de policía, el combate ciudadano, si se puede llamar de esa manera, la protección civil a la población. La violación máxima cuando se tenían declaraciones de la esposa, de la compañera sentimental de este hombre por maltrato intrafamiliar. Las violaciones repetidas de ese maltrato intrafamiliar. Abortos, secuestro, todo lo que ocurrió dentro de esta casa, sencillamente uno lo ve y entiende por qué la Fiscalía de Ohio planea presentar cargos por asesinato agravado y pedir la pena capital. Es decir, aquí al señor Ariel Castro va a la Fiscalía con todo lo que tiene Jorge. ¿Cómo ve usted este caso? No, es interesantísimo. Yo creo que los servicios de seguridad norteamericanos han estado muy concentrados en la lucha contra el terrorismo. Y han sido relativamente eficaces, aunque la bomba de Boston lo sacó de quicio. Pero demuestra además, sí, que hay grandes falencias. Hay grandes falencias en la vigilancia. ¿Cómo es posible que en un lugar tan poblado, parece inaudito, 10 años, 11 años, ¿no? Se confunde la ficción y la realidad. Parece un material de eso, de una película, de un episodio, ¿no? ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? Aquí internamente me recuerdan uno de los temas de la llamada y es que cuando hacen la llamada, hicieron la llamada y dicen, soy yo, fui secuestrada hace tanto tiempo. Le dicen, en un momento le enviaremos a alguien. Es decir, cuando uno ve ese sistema de asistencia, uno se pregunta muchas cosas. Ahora, en el marco de lo que esto puede significar, también han dicho, el señor es latino, migrante latino. Y eso, lo que significa en este momento, una reforma migratoria, donde la gran mayoría de los que necesitan esa reforma migratoria son latinos. También es una llaga que inmediatamente aprovechan otros. Y los parecería absurdo. Los más radicales ahorita, en contra de la migración latina, van a ser reales opositores a ultranza de todas las prerrogativas que Barack Obama había manifestado en campaña. Y se van a acoger y su argumento va a ser lo que pasó en Ohio. Ahora, es totalmente espeluznante lo que sucedió. Es de un cinematográfico de terror y pues no demora, yo creo que hasta hacer película de esto. Creo que, me atrevo a decir que es el caso más grave, por decirlo de violencia urbana, en Estados Unidos en los últimos 20 años. Ya había un caso, un antecedente hace 25 o 30 años, con dos jóvenes, pero este es en los últimos 20 el más grave. Demasiado grave porque ellas vivían ahí y se criaron en ese barrio. Es absurdo. El caso de abortos provocados inmediatamente, dejándolas sin comer durante dos semanas para provocarles uno, dos, tres abortos. Esto lo que demuestra es lo más macabro que se pueden imaginar de la conducta humana. Jesús, vamos a concluir este tema porque quiero hablar del Ríos Montt. El Ríos Montt es un tema que acaba de salir, está caliente, es lo último que significa altas condenas por genocidio y crímenes de la deshumanidad en Guatemala y, por supuesto, en el mundo, las repercusiones. Deme las conclusiones sobre el tema de Cleveland. El tema de Cleveland pone en el manifiesto algo grave que está pasando en la sociedad norteamericana. Primero, una crisis importante, incluso los comportamientos, cuando se producen semejantes depredadores. También los hay en Austria, por cierto, no podemos olvidarlo. Eso por una parte. Y por otra parte es que creo que el caso de norteamericana es decir, vamos a condenarlo inmediatamente a muerte. El tipo no lo leía. El que las amor a ella tiene y hasta aquí llegó el problema. Eso es una falsedad. El tipo en el 2009 se pidió ayuda, hay un relato que pidió ayuda y se declaró como un depredador sexual, como un tipo con un problema gigantesco y no le hicieron ningún caso. ¿Por qué las alarmas no se tuvieron en cuenta? Ahí es donde está el problema. Entonces, hay que empezar a ver quién ha controlado todas esas alarmas que nunca asaltaron, quién fueron. A esos a lo mejor también hay que sentarles en el banquillo. No solo al monstruo, sino también a quienes en ese momento tenían la responsabilidad de proteger a esas tres ciudadanas, no lo supieron hacer. Tenemos conclusiones. Nicolás. Una reforma inminente al sistema de policía de los Estados Unidos y a los sistemas de alerta temprana también para poder ayudar a combatir, prevenir y analizar pruebas que se tengan contra estos. Por eso, no, tienen el sistema de seguridad norteamericano que concentrarse más en la atención a la población y no tanto al terrorismo, para lo cual se han preparado durante muchos años, evidentemente. Pues, Hassan, yo no soy el más llamado para decir que tienen que hacer los servicios de seguridad de los Estados Unidos. He estudiado en universidades temas de seguridad nacional allá y creo que uno no puede hacer ese tipo de comentarios. Pero yo creo que el parangón para traerlo a nuestra realidad y a nuestra sociedad es que una sociedad de 300 millones de habitantes se consterna cuando hay un violador, cuando existe un criminal que afecte la dignidad humana y los derechos humanos y se paraliza una sociedad. El tema de las desapariciones y de los secuestros, las cifras son impresionantes en los Estados Unidos. En efecto, 800.000 secuestrados por año. Según el FDI, el último dato que da verá que cada 40 segundos se está secuestrando a un niño o a una niña. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Imagínese usted lo que eso significa y el reto que puede significar en un país, usted lo dice, más de 300 millones de habitantes. Mire, vamos a hablar de Ríos Montt. Porque el tema fundamental es entender, muchos se preguntan quién es Ríos Montt. ¿Por qué la importancia de esta condena de 80 años? Veamos extractos. De esto fue hace cuestión de unos minutos, hace pocos 20, 25 minutos, la condena a Ríos Montt. Por tal delito, se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caceríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito, se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables. Las penas de prisión impuestas deberá cumplirlas el acusado en el centro penitenciario que determine el juez de ejecución correspondiente de conformidad con el artículo 69 del Código Penal. El señor Ríos Montt y quien fuera su jefe de inteligencia, estamos hablando en Guatemala, Mauricio Rodríguez, estaban acusados de ordenar la matanza de 1.771 indígenas de la etnia Ixil en diferentes operativos militares realizados por el ejército de Guatemala en la parte norte, en la provincia de Quiché, entre 1982 y 1983, durante el mandato de facto de este señor. Este antecedente a estas personas no solo las asesinaron, a las mujeres las violaban, cometieron todo tipo de atrocidades contra los indígenas durante lo que fue la dictadura militar en Guatemala. Y este antecedente abrió una gran puerta en el tema de lo que es el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. En el mundo, porque son muy pocos los que son condenados, y la justicia guatemalteca no le tembló la mano a la hora de coger a este militar y ponerle esta condena. 86 años el señor, 80 años de cárcel acaban de imponer. ¿Cuáles son los antecedentes de su opinión, Jorge? No, lo de Río Montt es como una reliquia de la Guerra Fría. Es increíble que esto pasara delante del mundo. Cuando el mundo de Estados Unidos vigilaba otros procesos, digamos, independentistas o izquierdistas, esto pasaba delante de todos y no se tomaba partido en eso. Había otros procesos que fueron solamente... Era intocable, pero era increíble que todo eso pasara durante muchos años. Era una guerra, una guerra civil cruenta. Eran asesinatos masivos. ¿Y dónde estuvieron las protestas mundiales frente a esto? Hay otros casos también. El Salvador fue también otro caso. ¿Qué antecedente le deja usted resolver esta condena? A ver, esta condena, esta condena tiene... Hay una lectura. La primera, yo que desde aquí enviar una felicitación muy grande a Rigoberta Menchú. Esa fue una de las grandes luchadoras para que esto ocurriera. Ríos Montt, un hombre que incluso durante el juicio se estaba riendo, él estaba completamente seguro que él saldría completamente inundado en este juicio. No ocurrió. Y dos, y hay algo muy importante, Guatemala y Europa. Europa, a través de la judicatura inglesa, exoneró al señor Pinochet y lo dejó regresar a Chile. Y la justicia guatemalteca ha dado una lección en pro de los derechos humanos y en pro del respeto de la vida y de las etnias. En eso yo creo que la justicia inglesa tiene mucho que pensar. No solamente entonces la justicia del continente, la justicia. La justicia al final. ¿Qué dice usted? Yo creo, Hassan, que es muy importante que no haya antecedente en la región de este tipo de delitos. Su delito principal y por el cual fue condenado fue genocidio. Fue 30 años de guerra civil en Guatemala, fue un bárbaro y creo que marca una perspectiva y un paradigma muy claro para la región que no se puede dar impunidad a quien cometa delitos de lesa humanidad y genocidio. Los delitos de lesa humanidad tienen que ser condenados por la justicia local o por la justicia internacional. El tema fundamental de lo de Guatemala y mirando en la coyuntura del proceso de paz que se adelanta en Colombia es justamente ese, que no puede haber impunidad por crímenes de lesa humanidad. Porque si hay impunidad por crímenes de lesa humanidad, a quienes cometen crímenes de lesa humanidad no hay reconciliación. Mire lo que está pasando ahí. Justamente tuvieron que esperar hasta ahora para llevar a este señor y condenarlo porque la impunidad no se puede permitir en estos casos. ¿Cuál es el antecedente? Pues el antecedente es 13 años de juicio a este bárbaro porque realmente exterminó a etnias y como lo decían mis antecesores en el panel, pues realmente desborda todo entendimiento lo que hizo este hombre. Y creo que sí, marca una parada bien interesante para la región después de que se le voló Pinochet a la comunidad internacional y pues marca un precedente también para lo que viene en la región, ¿no? Bien interesante después de todos los procesos de dictadura en América Latina y Centroamérica. Muchos de esos militares, porque este no fue el único, muchos de esos militares murieron. Entonces no se pudo llevar a la justicia. Otros la justicia no operaba y se pensaba que eran intocables, que no se podía llevar. Pero ampliemos el marco. ¿Qué significa en la coyuntura de los crímenes de lesa humanidad? Porque ese es el trasfondo. Aquí lo que se está sentando es un precedente frente a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Se les dice, señores, esto no se puede permitir. No importa si usted es un militar, no importa si usted es un guerrillero. Sencillamente la justicia en estos casos opera. Aquí en Colombia se está diciendo que quienes cometen crímenes de lesa humanidad nos vamos a justicia transicional y que la cárcel no es alternativa y que de pronto existen otros mecanismos como la reparación. Ese antecedente que está pasando en Guatemala, ¿qué precedente sienta para los que están acá sentados? Tiene que decirle, el mensaje es para quienes están gobernando y quienes están llevando el proceso de paz, de que no se puede llevar un proceso de paz con justicia transicional, decirle a la sociedad y a las víctimas que un momentico, un momentico que salen estos señores, se les suspende la ejecución de la pena y salen a hacer política y ampliar el Congreso en curules para que sean legisladores. Eso es lo importante de lo que hay que decirle al país. Y es un mensaje para quienes están en la mesa de negociación en La Habana, quienes están allá buscando una reconciliación sin cese de hostilidades, sin entrega de armas, sin concentración de la tropa, sin verificación, sin penas y con elegibilidad. Yo pienso que esto que está pasando en Guatemala manda un mensaje y traza el paradigma de que no puede haber un proceso de paz sin impunidad y que los delitos de lesa humanidad tienen que ser punibles. El poder punible del Estado está en vilo. Y es la sociedad que tiene que jugar sin papel importante. ¿Se puede jugar lo que está pasando en Guatemala con repercusiones acá o usted lo ve alejado? No, aquí no va a pasar lo mismo. En absoluto. Aquí va a pasar un poco la mención que había en el Instituto Antiguo de Salvador. Salvador se llegó a un acuerdo de paz entre ambos bandos y ahí nadie pasó por ningún tipo de tribunal. Y hubo barbaridades por la vida. ¿Y qué está pasando en Salvador? ¿Qué está pasando en Salvador? ¿Qué está pasando en Salvador? El problema de las maras ya es internacional. Es que hay tráfico ilícito de armamento, cocaína, tráfico de estupefacientes, violaciones de derechos humanos permanentes, reproduciéndose los focos de violencia mucho más grandes en la parte ciudadana. Es que lo malo de eso es que en este país eso ya está ocurriendo. Pero entonces, ¿qué se hace cuando justamente se tiene en cuenta acá que es que el tema fundamental es los crímenes de lesa humanidad? Es que lo que se está debatiendo aquí la condena no es por cualquier cosa. Esto no es un tema distinto a cuando se comete genocidio. ¿Ha pasado lo mismo en Colombia? No, Hassan, es ridículo decirlo, pero la justicia local en Guatemala trabajó muchos años, más de una década, para lograr justicia. Aquí llevamos más de 50 años y es absurdo que no hay una sola condena por delitos de lesa humanidad contra ni un solo miembro del secretario de las FARC. No hay un solo proceso. ¿Qué nos dice eso? Entonces, eso nos dice que tenemos un sistema judicial que es erróneo y pues que tiene unas dificultades. No lo podemos desconocer, no podemos deslegitimar lo que hay. Pero pues sí tenemos que hacerle un llamado a las instituciones de que aquí tiene que haber poder punitivo. ¿Qué puede decir el señor fiscal general? Que tiene una posición respetable. Absolutamente porque todas las posiciones respetables. Él es minimalista. Pero él dice, ya no hay que acusarlo, sino hay que mirar si se les da este derecho de oportunidad. ¿Qué antecedentes se puede dar frente a eso que estamos en Guatemala? No, yo pienso que hay una cosa que quiero responderle. La impunidad no solamente con las acciones de la guerrilla. Aquí hay impunidad con otro tipo de acciones. Militares. ¿Y dónde están los falsos positivos? Hay que preguntarle al presidente Santos. No, no, no. Pregúntele al presidente Santos qué pasó con los 3.000 falsos positivos. Pregúntele al presidente Santos qué pasa con las instituciones y con lo que se convirtieron. No, Colombia ha sido... Sí, claro, pero yo le puedo decir que el impunidad... Le puedo decir el proceso de paz con los paramilitares. Donde si hubo concentración, verificación, entrega de armas. Donde hoy están extraditados. Donde hoy el presidente que extraditó a los paramilitares se encuentra su seguridad amenazada por extraditar a esos paramilitares. Entonces, si usted le hace mención a eso, yo pienso que... No, ahí usted le menciona a todo. No, no, no. Y usted, no vieron. Yo creo que hay una... Tengo que ir a la pausa y le doy la palabra de media. Trabajamos la pausa en 360 y ya regresamos. Porque si no, no lo sorprende. Regresamos a 360, por supuesto, analizando y abatiendo lo que ha sido esta histórica condena a Ríos Montt en Guatemala. 50 años de prisión por genocidio, 30 años por crímenes de lesa humanidad. Usted pone algo sobre el tapete muy importante, Jorge. Y es que estos son militares. Y cuando se habla de condenas y crímenes de lesa humanidad, esto les involucra a todos. Aquí no hay excepciones. El que cometa esto desde las fuerzas militares o desde el paramilitarismo, desde la guerrilla, son todos igual. O sea, la ley frente a eso no debe tener ninguna ambigüedad. Pero si esto se empieza a tomar con flexibilidad, entonces hay impunidad. Y si se habla de impunidad, ¿se puede hablar de reconciliación? ¿Se puede hablar de paz? ¿Se puede hablar de todas esas cosas que hablan muchos tan bonitas? El asunto es que si se quiere buscar la paz, hay que hacer algún tipo de negociación. Porque la guerrilla no está derrotada. Los vacrinos están derrotados. La guerrilla no está derrotada. No estamos haciendo un juicio, ni estamos en un proceso de rendición. Ellos están sobre el azar. Pero hablemos de crímenes de lesa humanidad. Hablemos de este caso. Una cosa puntual es no estar derrotada militarmente. Pero hacer concesiones frente a crímenes de lesa humanidad, cuando... Miren lo que está haciendo Guatemala. Se debe de dar. Se debe de dar. Si se dan ese tipo de concesiones, no puede existir reconciliación. ¿Y por qué no puede existir una reconciliación? Porque la reconciliación es un hecho por lograr. Pero es un hecho por lograr, una meta por conseguir, pero de toda la población. De todos los que realmente quieren, de una u otra forma, que no exista impunidad en todo el proceso que se viene surtiendo. Primero. Segundo. No puede ser un proceso rápido. Tiene que ser un proceso en donde realmente se llegue a la investigación profunda de todos los tipos de crímenes. Pero ahí también hay una justaposición de eso. Les voy a comentar lo siguiente. Tardaría más de dos siglos para la Fiscalía terminar todos los procesos por la cuerda procesal que existe para determinar todos los delitos. Desde luego es muy difícil. ¿Estás hablando de la Fiscalía de Colombia? Sí. Bueno, aquí recuérdese que ponen falsos testigos en cinco minutos y eso nos resuelve el rapazito. Y esta es la posición del fiscal y el argumento del fiscal es este. Y por eso está diciendo que hay que llegar a un minimalismo punitivo, de que ya no podemos andar judicializando absolutamente todo. Pero precisamente por esa política criminal del Estado, por esa permisividad del Estado con los criminales, es que hemos llegado a estos niveles de... Yo creo también que tiene que haber acuerdo, verificación de los acuerdos y un plan a largo plazo. Esto no se puede arreglar en seis meses. Encerrados, encerrados... Pero yo les planteo lo siguiente. Les hago una pregunta muy puntual porque enfocado en lo que acaba de pasar en Guatemala. Una cosa es discutir el tema agrario. Otra cosa es discutir el tema de narcotráfico. Y otra cosa es discutir la partición política. Tema de narcotráfico, punto por punto. Esto es un tema puntual. Esto es genocidio. Esto es crímenes de lesa humanidad. Es así de simple. Frente a este tema, hablar de justicia transicional, hablar frente a este tema como lo acaba de señalar la corte en Guatemala. Esto se va para la cárcel, señor. Esto se no puede llegar y decir que frente a crímenes de lesa humanidad. Ven que nos lavamos las manos y sencillamente, pues, entregue usted armas o cuéntenos dónde están las fosas y nos vamos para la casa. ¿Ustedes les parece eso viable? No, además aquí hay un tema que hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de un aparato del Estado, del Estado, que se fue contra su propia población. Eso es peligrosísimo. De la manera más brutal. Eso es peligrosísimo. Porque dices tú, al caer, al acabamos y se acabó. Era un grupo, era un grupo terrorista, lo quitamos del mes y se acabó. Pero es muy diferente decir, es que Irán es un aparato del Estado que se fue contra no sé quién. Y otra cosa es coger, es decir, un aparato del Estado como fue Guatemala, ostentado por este señor, fue contra su propia población. A mí Colombia me recuerda un poco que debe hacer y tomar mucho ejemplo de lo que pasó en España. Una guerra civil organizada por un golpe de Estado que logra en tres años la muerte de un millón doscientos mil españoles. Cuarenta años de una dictadura brutal y sanguinaria. Cuando se cava todo eso, hubo un momento en que se dijeron, o una y dos, y estaba el propio Felipe González, socialista, el nombre que venía de la izquierda, que venía de las salas republicanas. O nos sentamos y nos ponemos todos a pasarnos la cuenta y nunca acabaremos y seguimos con otros cien años más de guerras civiles. ¿Es lo que llamarían muchos, tragarse los sapos? Y se los tragaron. ¿Se tragó los sapos en Guatemala con Ríos Montt? ¿Se tragó ese sapo? No, pero, Hassan, es que te estoy hablando de algo distinto. Porque, de alguna forma, Ríos Montt, lo que se le ha condenado también es a una forma de Estado, ha sido condenada a ochenta años de vida. Lo que pasa es que es muy distinto. Es diferente, los tipos son diferentes, Hassan. Lo que pasó en España, nunca hubo un genocidio. En España, la ETA nunca acogió y desapareció a grupos. Sí, hubo una guerra civil. Aquí llevamos cincuenta años de una guerra civil. Pero aquí no hubo genocidio. Aquí sí hubo genocidios. Aquí hay desapariciones forzadas. Aquí existen delitos de más de a poco. No, pero no se dio en esos términos. Hubo una guerra civil por el poder. Hubo el franquismo. Y desde luego que hubo muchos muertos. Y hubo unos excesos del Estado, del aparato estatal. Pero no se compadece y es muy diferente a hablar aquí de delitos de lesa humanidad, genocidio, desapariciones forzadas. Estamos de acuerdo, el franquismo fue terrible. Son dos cosas diferentes. Desde una perspectiva, son totalmente bárbaros. Y se tuvo que negociar o no había, como dice Jesús, o no había paz en España. Y van a seguir en tierra. Pero no se puede negociar a la ligera. Eso es claro. Y lo que yo digo es, realmente, en la negociación, pues la reconciliación es una meta por lograr. El aparato del Estado, pues hay que jugar con lo que hay. Pero realmente se tiene que fortalecer e investigar. Así se demore lo que se tenga que demorar. Porque tienen que existir. ¿Cuántos militares más, en este momento, por mencionar a los militares? Porque Ríos Montt era un militar. En América Latina, después de ver esta condena, pueden estarse preguntando. Miércoles, esto abre una puerta. Y la abre abiertamente en procesos que puedan venir, por ejemplo, contra mí, que hicieron esa campaña en otros países. Se ve que ahí hay un antecedente fuerte también. Por ser militares. Sí, hay un antecedente fuerte. Y la lección es que los crímenes, tarde o temprano, salen otra vez. Mira, que se esté levantando la tumba de Pablo Neruda, casi 40 años después, a ver si fue asesinado o murió de cáncer. Eso es increíble. Como se están revisando todas las cosas. Conclusiones, Jesús. Concluyos en 30 segundos. Creo que el poder judicial en Guatemala le ha dicho al Poder Ejecutivo, cuidadito. Incluso a su actual presidente. Que es un militar, además. Cuidadito. Oto Pérez Molina. Y que estas aventuritas de aparatos del Estado en el esternido de sus propias poblaciones se acabó. Muchos pensaban que Ríos Montt no podía ser condenado por estar otro Pérez Molina en el poder, otro militar. Y lo que acabamos de darnos cuenta es que la justicia operó. Y no quiero saber lo que vaya a pasar a partir de esta condena en Argentina y en Chile de nuevo. Conclusiones, 20 segundos. Creo que la región, y específicamente Colombia, tiene que tener mucho cuidado la sociedad civil de lo que está sucediendo en la región. Esto es un antecedente de los delitos de lesa humanidad no son negociables. Los delitos que están en el Estatuto de Roma no son negociables. Y no puede haber impunidad en un proceso de paz donde hay delitos de lesa humanidad. Este señor, 86 años, sin impunidad para cualquiera de los bandos, no son escarcelables. Sin impunidad para cualquiera de los bandos también. Nunca va a terminar de pagar las condenas. A quien cometa crímenes de lesa humanidad, a quien los cometa. Eso es importante porque realmente no se puede utilizar esta sentencia para irse en lastra, en ristre contra el que venga. Jorge Garrido, gracias por aceptar la invitación. Un verdadero placer, Nicolás. Gracias por siempre también. Muchas gracias. Guillermo, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias a ustedes también. Y nos vemos de nuevo en una nueva emisión a las 8 el día lunes para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una por siempre.